Un, alguna compañera me dijo, nosotros estuvimos el jueves a la noche en una vigilia donde hubo todas las organizaciones sociales, políticas, argentinas que hicieron una oración para pronto restablecimiento del presidente Chávez. Yo quiero que nos unemos, creo que vale la pena, la presidenta Dorito en la Plaza de Mayo nos ayudó cuando nadie nos ayudaba y es muy vital su presencia para este proceso latinoamericano. ¡Viva el comandante Chávez!